Hablamos de la persecución, hablamos de este robo y de este fallecimiento, de este crimen en plena Riccieri y General Paz. Conductor de un remis al que le dieron un balazo, prácticamente lo fusilaron en el acto después de una persecución. Maxi, ¿cómo está el lugar donde esto pasó realmente? ¿Está normalizado en principio para el tránsito? Sí, en principio para el tránsito está normalizado en tanto los dos carriles, mano hacia el sur de la provincia de Buenos Aires, aquí en la General Paz, como hacia el norte. Pero el trabajo de investigación que está realizando ahora la Comisaría 48 de Mataderos, al respecto de prácticamente el fusilamiento de este remisero que llegaba con estas dos personas cordobesas hacia la estación de Liniers, proveniente de la salada de comprar ropa, va en torno a la hipótesis del robo y a la hipótesis también que no se está descartando del ajuste de cuentas. Porque directamente le cruzaron el auto, le hicieron bajar y lo remataron allí en el acto. Y como explicaba Augusto Tellia anteriormente, lo dejaron allí un tiempo hasta que llegó la ambulancia y personal de la propia Comisaría 48. Villa Celina, Mataderos conmocionado. Ahora bien, lo que nos informan en estos momentos es que están realizando un intenso trabajo con las cámaras de seguridad. ¿Por qué digo esto? Porque después de dispararle al remisero, se dieron a la fuga directamente en estos dos autos, se habla al menos de alta gama, hacia el lado de Liniers. Aquí en este lugar, en donde estamos, en el cruce, en la intersección entre la autopista de Lepiane y la avenida General Paz, no hay cámaras de seguridad. Sí hay yendo hacia el lado de la avenida Emilio Castro y tonelero para el sector de Liniers. En estos momentos, la información ronda por ese lado, están rastreando las cámaras de seguridad para dar con estos delincuentes que se dieron a la fuga.